Bueno, buenas noches a todos. Volvimos con las charlas. Estoy esperando ahora que se conecte Martín Tetás, precandidato a diputado de Buenos Aires. Vamos a ver si ya está conectado. Gracias por conectarse, por escuchar esto. Es importante que escuchemos la opinión de todos los futuros posibles dirigentes para saber bien a quién votar. Voy a desactivar los comentarios, pero si quieren hacer alguna pregunta por pregado se puede. Voy a tratar de... Bueno... Ahí le invité a Martín. Esperá a ver si se puede conectar. Estamos con los tiempos justos. ¡Vamos! Aprovecho. Vamos a aprovechar. Voy a hablar un poquito de Martín. Martín Tetás es un economista agresado de la Universidad Nacional de La Plata. Ha efectuado estudios de posgrado en psicología cognitiva en la Universidad de Buenos Aires y en ciencias de administración en la UNLP. Donde además es profesor junto de Economía Política e investigador regular del Instituto de Integración Latinoamericana. Es speaker, consultor de empresas y columnista en medios masivos de comunicación. Ahora es precandidato a diputado por Buenos Aires. Yo sigo tratando de conectar en medio. Ahí está conectado, bueno. Seguramente se conecte. Bueno, publico un montón de libros. ¿Qué haces, Joel? ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo andas? ¿Qué haces para que acomode un poco esto? Bueno, a ver ahí. Ahí estoy. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Gracias a Dios, bien. Gracias por la entrevista. No, entiendo que estamos a full. Al contrario. Viste que al final charlamos el otro día. Sí, sí. Y bueno, era... Me comiste la cabeza y me terminé metiendo en la política. Y era extraño que no lo hayas hecho todavía. Por eso mi pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer? Primero, ¿vas a ser candidato a diputado? Sí, claro, ya soy, ya soy, sí, sí. No sos precandidato, ¿pero vas a ser candidato? Sí, sí, porque nosotros voy en una lista que es amplia favorita en la Ciudad de Buenos Aires con María Eugenia Vidal, donde vamos a la discusión hoy. Sí, por supuesto, siempre hay que esperar el resultado de las urnas, pero todas las encuestas parecen indicar que nosotros vamos a ganar. Entonces, eso va a definir la lista, incluso aunque perdamos, aunque perdiéramos, para decirlo mejor, como corresponde, aunque perdiéramos, seguramente entraría igual, intercalado en la lista, así que también entraría. Así que casi... O sea que ya estarías... Pongamos que ya sos un diputado de la nación argentina. Pongámosle. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué vas a hacer? Yo quiero hacer un par de cosas. Primero, quiero generar un cambio cultural en Argentina. O sea, quiero empezar a... Quiero abrir la cámara. Nadie sabe qué pasa dentro de la cámara. La cámara está como... Es como un lugar medio cerrado, donde se discuten las leyes más... Todas las leyes de la Argentina, pero las que definen tu futuro, el futuro mío, lo que va a pasar con la moneda, lo que va a pasar con los impuestos. Los temas más importantes de la Argentina se definen en esa Cámara de Diputados y en el Senado, por supuesto, ¿no? Entonces, yo quiero, primero, contarle a la gente todo lo que está pasando en la Cámara. No quiero que nadie se lleve ninguna sorpresa. Y lo quiero parar a la calle. Entonces, quiero contar desde el presupuesto hasta algunas leyes. Segundo, quiero cambiar algunas cosas. Por ejemplo, la Carta Orgánica del Banco Central, que es una ley del Congreso, mucha gente no lo sabe, que es la ley que regula el Banco Central. Entonces, esa ley, si yo la puedo cambiar, voy a lograr que el presidente no pueda tener más control sobre el Banco Central, no pueda usar más la máquina de hacer billetes, y si eso lo conseguimos, vamos a terminar con la inflación en Argentina. O sea, mirá... ¿Quién tendría el control? ¿Quién tendría el control, en ese caso, del Banco Central? El Congreso. El Banco Central depende, en la teoría de la Constitución, lo que determina la Constitución es que la política monetaria depende del Congreso. Por lo tanto, es el Congreso el que tiene que nombrar al directorio del Banco Central, y después ese directorio, que va a ser independiente del Poder Ejecutivo, va a tener que tomar las decisiones de política monetaria, como lo hacen todos los bancos centrales del mundo. Si vos has recorrido otros países, sabés que esto de la Argentina, con alta inflación, es una excepcionalidad, que en la mayoría de los países del mundo no hay inflación, y que en todos los países del mundo, sin excepción, la inflación se controla con política monetaria. O sea, no hay ningún país del mundo... Joel, esto parece increíble, ¿no? Pero no hay ningún país del mundo donde la inflación se controle con militantes, con una pechera de un partido político, caminando a la góndola de los supermercados. Esto no existe en ningún lugar del mundo. Lo que yo creo... A ver, porque vos me tocaste un tema que es muy interesante, que es, ¿vamos a la puerta del Congreso o no vamos a explicarle a la gente lo que estamos haciendo acá adentro? ¿Van a abogar por los presos o por los enfermos o por...? Porque nunca escucho yo cosas por estas personas. Yo no veo un... Todavía no tengo en mi cabeza en la Argentina un preso que salga de estar en cara y que de verdad se hace recompuesto. Por ejemplo. Yo conozco como... Para ser absolutamente honesto, es un tema políticamente delicado y que justamente una de las características de mi incursión en la política es que yo soy políticamente incorrecto. A mí no me importa la corrección política, digo las cosas como son. Incluso cuando no les gustan los míos también. Me parece perfecto. Yo, vos sabés que di clase muchos años en la cárcel, en cárceles de La Plata, porque había un convenio con la universidad y los profesores íbamos a dar clase o a tomar examen en la universidad. Y efectivamente conozco mucha gente que hace un esfuerzo por salir. Es cierto que el sistema te juega en contra. O sea, el sistema te juega en contra. Está todo hecho para que vos salgas peor de lo que entraste seguro y para que en vez de ser un lugar donde se rehabiliten los presos sea, mejor dicho, una universidad de la delincuencia. Un lugar donde los tipos van a aprender a salir peores delincuentes. Pero la verdad que hay un montón de gente, porque obviamente muchos de los tipos que cometen delitos son pendejos de 18 o 20 años, que no son ni conscientes de lo que están haciendo. Y realmente la cárcel genera mucho de ellos la intención de terminar la escuela, la intención de poderse estudiar en la universidad. Un tipo que adentro de la cárcel lee y va a la escuela y quiere ir a la universidad, es un tipo que quiere mejorar, que quiere progresar, que reconoce que se mandó una cagada, que cometió un error en su vida y que lo quiere corregir. Y dice, bueno, ya está, yo me mandé una cagada, listo. Ahora estoy dentro de la cárcel, ¿qué puedo hacer? ¿Y puedo estudiar? Bueno, ¿cómo no vas a valorar ese tipo y tratar de recuperar un tipo que está haciendo un esfuerzo para trabajar o para estudiar? Totalmente. Justamente hoy estaba pensando en eso. Y la gente adicta, la gente enferma, la gente en todo el pueblo. En el empresario también. ¿Cómo hacemos con el empresario? Y con el trabajador también. Mi pregunta era, ¿cómo hacemos con un trabajador desde un plan social que está asegurado para tomar un empleo legítimo, ¿ok? Cuando hay por ahí las empresas están así. Entonces, es la manera de poner que el tipo pierde el laburo y pierde el plan. ¿Con qué se sustenta ese tipo? Ahí tengo una segunda idea. La primera idea que te conté, que ya es el primer proyecto, es modificar la carta orgánica del Banco Central para terminar con la inflación. Ya si consigo eso en Argentina, te digo, consigo, sería cambiar la realidad de la Argentina. La segunda es que en la Argentina hay muchísimos impuestos para producir. Si yo te dijera mañana, y es una ridiculez, porque si yo te dijera, tengo la solución para la Argentina, le voy a poner, voy a recaudar un montón de plata, le voy a poner un impuesto a los barbijos y un impuesto a las vacunas. Viste, vos dirías, ¿cómo un impuesto a los barbijos y a las vacunas? Si nosotros lo que queremos es que la gente se vacune y lo que queremos es que la gente use los barbijos. Si vos le pones un impuesto, se van a vacunar menos. Bueno, y sin embargo le pongo un impuesto a la producción. Y nosotros lo que queremos es que las empresas produzcan porque si no, no hay demanda de empleo. Entonces necesitamos producción. Bueno, entonces las empresas no pueden tener impuestos para producir. Y lo importante es que la gran mayoría de las empresas... Entonces vos tenés, vos tenés 650.000 empresas en Argentina, 640.000 de esas empresas son pymes. Entonces, con tantas pymes en Argentina... ¿Explicás un segundo qué conforma una pyme? ¿Cuánta gente puede ser una pyme? Hasta 200. En general es hasta... Depende del nivel de facturación por sector. ¿Pero desde cuánto? Del mínimo, decime. Pero en general es hasta 200 trabajadores. En la definición por cantidad de trabajadores es hasta 200 trabajadores. Entonces, esperá que se me está quedando sin batería y le estoy enchufando. Hasta 200 trabajadores es una pyme. Entonces, el 99... Desde dos. Claro. El 99% de las empresas argentinas son pymes, Joel. Entonces, a esa pyme vos no le podés poner impuestos a ninguna empresa en Argentina cuando tiene que contratar trabajadores y a una empresa en Argentina que recién empieza el aparato productivo no puede tener impuestos en los dos primeros años que empieza. Gane, pierda, no importa. Que el Estado no se meta en los dos primeros años. Si nosotros conseguimos eso, eso no tiene ningún costo fiscal porque esa empresa no existe. ¿Cómo? ¿Con lo que ya estamos? ¿Con las pymes que ya están levantadas? Bueno, por supuesto. Eso es una propuesta para las pymes nuevas. Tus dos primeros años ya pasaron y vos ya estás. Entonces, vos me vas a decir, tenés razón, me vas a decir, pero yo cuando empecé a emprender no estaba este beneficio en los dos primeros años sin impuestos. Por supuesto. En algún momento... No, a mí me encanta esto. ¿Qué se hace con el sistema impositivo? ¿Para qué? Para que a mí me aliente o que yo le pueda agarpar mucho más a un empleado y que ese empleado, ya sabés qué, dejo el plan y me tiro de cabeza porque es mucha mala guita. Monotributo, la solución tiene un nombre, se llama monotributo contractual. ¿Cómo es el monotributo contractual? Que vos puedas tomar un empleado los dos primeros años con un esquema de monotributo. Entonces, ¿cómo es el esquema de monotributo? Pero no es un monotributo que precariza, como mucha gente piensa. Porque tiene que ser un monotributo donde vos le des vacaciones, donde vos le des alinaldo, lo mismo que le tendrías que dar en relación de dependencia, solo que en los dos primeros años vos no tenés ningún riesgo de contratar y despedir. O sea, con un monotributista, con una relación de monotributo, vos cuando se terminó el contrato de monotributo, se terminó la relación laboral. Y vos a los dos años, vos a los dos años podés juzgar si te conviene contratar a esa persona o no. Y el empleado, ¿cómo se repara de esto? Porque también importa a mí el empleado, ¿cómo se repara? Porque el tipo tiene que decir chau a un beneficio constante que da al gobierno. ¿Cómo hace? Ahí hay una idea muy buena que está presentando Teddy Caragosian, que no es del sector político, es del sector industrial, y que presentó una idea que se llama la mochila austríaca, que está bastante buena. Yo dije, che, discutamos esta idea. No quiere decir que esté de acuerdo completamente con la idea, capaz que hay que hacer algunos cambios, pero me parece que la propuesta de Teddy es buena de traer un tema al centro de la discusión y de proponer un debate que es razonable, que es cómo funciona ahí toda la mochila austríaca. Vos te llevas, imagínate que te llevas en la mochila tu indemnización. Entonces vos no tenés ningún incentivo para quedarte o salir de una empresa más allá que el propio beneficio de estar contratado en esa empresa. Hoy, por ejemplo, si vos te quedás 10 años en una empresa para irte, le pedís plata a esa empresa, se genera una situación de tensión laboral con el empleador. Si te aparece una propuesta mejor en otra empresa, no te querés ir porque tenés miedo de perder la antigüedad que tenés en tu empresa. Entonces, imagínate si te pudieras llevar tu indemnización fuera como la portabilidad del celular, como el número celular. Mira, me quiero cambiar de compañía de celular pero me quiero llevar el número. Bueno, me quiero cambiar de empresa pero me quiero llevar la indemnización. Perfecto. Y si vos pudieras hacer eso, sería mucho más dinámico el mercado laboral. Lo que yo planteo como regla general y que tiene que ver con estas ideas del monotributo contractual, de la mochila austríaca, con este conjunto de ideas, tiene que ver con la idea de que vos, el empleo es una relación social más. Y en la relación social, como principio básico, vos tenés que poder entrar y salir libremente. Nosotros avanzamos mucho. Hasta hace 30 años en Argentina, vos no te podías divorciar. Y después, bueno, hicimos una ley que se llamó Ley de Divorcio Vincular que le hizo Alfonsín que permitió que la gente se pueda divorciar libremente. Y eso es mucho más razonable. Martín, me queda una duda porque todavía esto está espectacular lo que me estás diciendo porque me gusta ese tema de que el empleado pueda tener alas y querer progresar y no estar atado a una empresa. Bueno, esto me encanta. Lo que estoy, todavía no cerré el círculo que por ejemplo me decís ahora es cómo hago que esta persona que se beneficie de un plan social lo deje de lado por un empleo cuando todo está medio inestable. Si el tipo pierde manía de laburo... No, primero, primero, hay un prejuicio con eso. Hay dos prejuicios. El primer prejuicio es pensar que el trabajador en realidad solo quiere el plan. Y en realidad cuando... Yo creo que quiere insistir. Mirá, la nata va a la marcha cuando le pone micrófono y ¿sabés lo que le dicen los tipos en la marcha de los que supuestamente son planeros? Le dicen yo quiero el laburo, yo no quiero el plan. Yo quiero algo más digno. Entonces, lo que hay... Y el otro mito es creen que pierden todos los beneficios. Entonces, creen que se quedan sin asignación universal, creen que se quedan... Entonces, lo que hay que mostrarle que no es así, que vos podés cobrar el beneficio que venías cobrando, pero podés complementarlo con un ingreso más en un empleo en blanco y que ese... Primero, la asignación universal la mantenés igual trabajando en blanco o trabajando en negro, cambia el nombre nada más, en blanco se llama asignación familiar. Segundo, si es otro plan social que tiene una contraprestación de trabajo, vas a tener otro trabajo y la remuneración que vas a tener va a ser muy superior a la que tenés con el plan social. Entonces, te va a convenir y probablemente el Estado, mientras en la primera etapa de ese contrato pueda complementar el pago de ese trabajador siguiendo pagando eso. Porque igual lo tiene que pagar si ese trabajador está con un plan social. Entonces, mirá, te lo sigo pagando y además te paga tu empleador también y a vos te interesa por los dos lados. Te formalizaste, entraste en el mundo laboral y al mismo tiempo mantuviste, mejoraste tu ingreso porque lo tenés complementado con lo que te paga el empleador. Yo creo que ahí también ayudan al empresario, justamente. Porque ahí es donde van a ayudar al empresario. Cuando estén bien los empleados. Totalmente. Mira, hoy a la tarde fui a una empresa textil que hace calzados que se llama Gravacna, que es una marca de calzado general de mujer que queda en Villa Soldati. Y la fui a recorrer porque como parte de esto de la candidatura me parece que está bueno tomar contacto con alguna realidad. a veces te quedás en la teoría todo muy bien. ¿Vos sos psicólogo social? Bueno, no soy psicólogo. Hice una maestría en psicología cognitiva que más o menos tiene que ver. Pero el punto es que me gusta tomar contacto con la realidad. Me contaron eso. Tienen 70 trabajadores y en el medio de la pandemia obviamente están trabajando a mitad de máquina y los que están aguantando laburando menos y cobrando obviamente algunos beneficios menos son los propios trabajadores. ellos les aseguran a los trabajadores que no los van a despedir y gracias a que saben que la empresa confía en ellos y que los banca en el peor momento los trabajadores se ponen la camiseta también y ganan los dos. Gana la empresa porque tiene trabajadores capacitados que no se le van y que se ponen la camiseta en las difíciles y ganan los trabajadores porque saben que en un momento que la empresa por ahí le convendría si fuera solamente la cuenta matemática les convendría echarlo la empresa igual los mantiene. Entonces esa relación laboral es muy importante esto que te estoy contando y que tiene que ver con tu pregunta porque hay un mito de que el mundo laboral son todas grandes empresas que lo único que quieren es despedir trabajadores y la mayoría de las empresas son pymes y lo último que quiere un pyme es despedir un trabajador. Yo quiero exportar quiero ser más grande. Claro, vos querés crecer lo último que querés es despedir un trabajador. Entonces pero tiene que ser esto como suponer esto es el mismo argumento es el mismo argumento que cuando se discutía el divorcio de decir no, no no pongamos divorcio porque eso quiere decir que entonces el que se casa ya se quiere divorciar. No. Yo si me caso me quiero casar quiero entrar en la relación pero no quiero estar atado no sé si dentro de 10 años quiero romper la relación y salir. Tengo que poder entrar y salir en una relación social libremente. lo que pasa es que cuando la relación era simétrica antes y el empresario era un industrial de 5.000 empleados entonces bueno había que proteger un poco más al trabajador porque la relación era simétrica. Pero eso no pasa con las pymes. En la mayoría de las pymes la relación es mucho más simétrica el empleador en realidad es un laburante más que puso un poco de capital. El empleador es un laburante más y labura toda la familia la pymes. Tal cual. Eso es lo que yo estaba pensando y justamente decía pero ¿cómo hago para reparar a un empleado cuando el tipo yo entiendo que está con un beneficio constantemente de guita y mañana se tiene que meter una empresa y por ahí mañana la empresa quiebra y el tipo queda en pelotas y entonces entiendo al empleado ¿cómo no lo voy a entender? Lo recontra entiende. También entiendo a la empresa que necesita gente. Mirá, si yo cuento estas historias las empiezo a contar y son tan evidentes que masivamente la gente empieza a apoyar estas ideas y con estas ideas nosotros podemos transformar la Argentina. ¿Te parece que no merita meterse a remangarse un poco? Aprovechar el contacto que tengo yo con los medios con la gente que yo tengo una manera de bajar la economía que la gente lo entiende y contarle todas estas cosas a la gente y también a los políticos adentro del Congreso y convencerlos de cambiar este tipo de leyes que tienen 50 años en Argentina y que no le sirven ni al empleador ni al empleado. ¿Cómo se lo vas a contar a los políticos? ¿Cómo vas a unir a todos los demás? ¿Cómo vamos a ser un 100% unidos? Bueno, no, 100% unidos no vamos a ser nunca. La política es el arte de lo posible y lo posible es enemigo de lo ideal. Digamos, esto hay que entenderlo. Si nosotros no entendemos esto no se puede hacer política. Yo tengo que construir consenso. Construir consenso quiere decir construir una mayoría más o menos razonable y que el tema no sea impuesto de prepo sino que el tema sea descantado en la opinión pública socialmente y que tenga apoyo de la opinión pública. De eso se trata la política. Entonces, si yo empiezo al revés como empiezan muchos políticos, si yo empiezo a construir el consenso en la opinión pública, empiezo a contar mis ideas en los medios, la gente se entusiasma y después yo tengo mucho apoyo popular para las medidas, para mí es más fácil llegar al Congreso y decirle a la gente en Congreso miren muchachos esto yo lo conté en campaña lo que quiero hacer acá. La gente me votó masivamente porque les encantaron las ideas estas, está todo el mundo de acuerdo. Es más fácil construir un consenso que en temas en los cuales los políticos a veces no se animan a meterse porque tienen miedo que sea políticamente inconveniente. Entonces, lo único que es políticamente inconveniente es tener 35% de trabajadores informales y 15% de desocupados. Martín, con respecto vamos a tocar de uno de los presos, ¿tenés algo en mente? No, la verdad que no tengo una agenda que está muy focalizada en los problemas de la economía en general y tenemos un equipo en el equipo de la lista hay un montón de gente que trabaja en distintos temas por ejemplo Pablo Oliveto que trabaja los temas de corrupción los temas de derechos obviamente va a trabajar el tema de presos también. Entonces, tenemos los mejores en cada una de las líneas pero nosotros nos dividimos las tareas digamos así como nadie sabe por ahí tanta economía dentro de la lista como lo que vos sabés No, está bien, soy un equipo. Entonces, cuando hay temas de economía todo el mundo me consulta a mí y tenemos una opinión unificada lo mismo pasa con los temas de justicia la consultamos a Pablo Oliveto que es la número uno y entonces sabemos que tenemos una candidata que es la mejor que hay para eso y la acompañamos con las propuestas. Bueno, a mí la verdad que me parece muy interesante la propuesta de lo laboral muy importante de la parte impositiva sobre las empresas muy importante realmente son propuestas muy interesantes son incentivos interesantísimos y cómo hacemos para apalancar a gente que quiere y tiene proyectos pero todavía no tiene la guita para meter una empresa en una. Está bueno, bueno, es que si vos tenés inflación en Argentina bueno, yo hablo de terminar con la inflación en realidad todo lo que viene atrás tiene que ver con el crédito vos no tenés mercado de capitales en Argentina por ejemplo ¿por qué no tenés mercado de capitales? Porque no tenés moneda entonces y todas las medidas que toma el gobierno como no tiene moneda y como emite mucho y la gente quiere repudiar los pesos que emite el gobierno y se quiere ir a otra moneda entonces el gobierno destruye todos los días más el mercado de capitales esta semana otra vez metieron otra regulación que termina rompiendo haces el nexo si controlas el banco seguramente no hay inflación si seguramente no hay inflación esto es lo que diríamos de tu postura no habría inflación los bancos privados deberían prestar a tasas normales por ende la gente podría hacerse estas cuestiones y con dos años hoy los bancos no le prestan a las empresas hoy los bancos le prestan al Estado está todo pata para arriba hoy el Estado tiene un déficit fenomenal y lo que hace es emitir el banco central una LELIC que las usa para esterilizar para sacar de circulación los pesos que le presta al Estado finalmente en la práctica lo que está ocurriendo es que los depósitos de los ahorristas se están yendo al Estado se los prestan al Estado y entonces eso obviamente no genera ninguna actividad económica entonces nosotros eso lo tenemos que dar vuelta necesitamos que la plata de la gente el ahorro de la gente primero haya más ahorro de la gente cuando hay inflación no hay ahorro entonces si bajas la inflación se recupera el ahorro si bajas la inflación el ahorro queda en la moneda doméstica y si tenés ahorro en la moneda doméstica el mercado de capital se expande más y cuando se expande más el mercado de capital las empresas consiguen financiamiento más barato ¿qué piensas sobre las cuotas? sobre una hora doce ¿qué piensas sobre estas cosas? son anabólicos los anabólicos son lo mismo que si vos vas al gimnasio y me decís ¿qué pensás de los anabólicos? yo te digo mirá permanentemente no lo vas a poder usar ahora si viene el verano y vos querés sacar un poco más de lomo seguramente capaz que el anabólico te sirve pero todos sabemos que es una mentira todos sabemos que cuando te saquen el anabólico ese y además sabemos que tiene un riesgo si lo seguís usando demasiado te lo digo esto muy en general sin ser un experto en medicina ni nada lo que aprendí yo y lo que te dicen sobre los anabólicos en el gimnasio entonces esto es lo mismo los planes de cuotas subsidiadas son anabólicos qué sé yo puede servirte en unas circunstancias pero a mí me parece que abusar de los anabólicos nunca es bueno y yo quiero un sistema de crédito normal esto en otros países del mundo que no tienen inflación no existe lo de 12, 30 cuotas vos tenés tu tarjeta de crédito y vos te armás el plan que vos querés como el financiamiento es relativamente accesible claro claro ¿cuánto tiempo pensás que va a cambiar de paradigma el argentino si lográs hacer lo que vos lográs de decir che ahorro en pesos o mejor dicho en pesos hacer cosas invertir en el país en vez de guardar dólares porque tengo miedo que dentro de 4 años cambie todo esto ¿cómo lo hacemos para siempre? si los países que estuvieron como nosotros que tuvieron mucha inflación y que no querían la moneda y tuvieran te voy a dar dos casos uno Israel y otro Perú que les pasó exactamente lo mismo ¿y qué pasó? cuando armaron un plan y bajaron la inflación tardaron entre 5 y 10 años en recuperar la confianza en la moneda o sea la gente todavía aunque no había inflación todavía la gente seguía haciendo contratos en dólares entonces no la inflación va a empezar a bajar ni bien le saquemos el banco central al gobierno la inflación al ejecutivo la inflación va a empezar a bajar no va a ser automático va a tardar un poco de tiempo en terminar de bajar pero hasta que se recomponga la confianza plena en el dinero y la gente quiera ahorrar en pesos y tengas un mercado de capitales en pesos desarrollados y va a pasar entre 5 y 10 años ¿y tenemos formato de hacer de generar guita? ¿Argentina puede generar guita? ¿dólares? pues por supuesto lo que pasa es que Argentina tiene un cerco antiexportador hace 70 años si a vos si a vos te pagan por tus dólares vos sos un exportador el que pagan 65 mangos por un dólar que vale 180 dos terceras partes te lo están choreando ese es un incentivo para que vos no fabriques dólares generando exportaciones entonces si nosotros terminamos con esa locura de Argentina y tratamos a las exportaciones igual que a otros productos ni siquiera hay que favorecerlas hay que tratarlas igual que a cualquier otro producto bueno entonces lo que vas a ver es que se van a recuperar rápido las exportaciones y vamos a tener abundancia de dólares como todos los países ¿cuánta riqueza pensás que podría pasar si se da este círculo virtuoso como estás diciendo? mira Argentina viene estancada hace prácticamente 40 años casi el ingreso per cápita de la Argentina viene estancado hace 40 años si vos crecieras más o menos al 3,5% con un crecimiento poblacional del 1,1 1,2% aquí en Argentina y en 30 años duplicaríamos el ingreso per cápita vamos Argentina podría aspirar a duplicar el ingreso per cápita en 30 años y convertirse en un país de ingresos medio altos empezar a entrar en el club de los países desarrollados por abajo primero pero tener un ingreso per cápita más o menos razonable y no tenemos ninguna receta mágica ninguna cosa de litio de pesca de siembra todo eso hay que explotarlo pero si usted digamos saquémonos de la cabeza la idea de que nosotros tenemos un atajo atajo no hay nosotros podríamos ser Dubái en 10 años no va a ocurrir no vamos a ser Dubái en 10 años no intentemos esos atajos porque terminan saliendo mal y retrocedemos más esto es como cuando vos empezás a entrenar yo quiero correr una maratón de 42 kilómetros y el entrenador te dice mira anda despacito yo el primer día que me siento bien pero yo hoy estoy para hacer un fondo de 15 y me quiero correr 15 kilómetros y me rompo y me paso dos meses sin entrenar entonces el entrenador te dice no no quieras cortar el camino te va a llevar un año preparar un maratón por lo menos tranquilo hace todo lo de Belén que te lleve el año y te va a ir bien y eso es lo mismo que tenemos que hacer con la economía y esto va a ser un crecimiento constante no va a haber una huevada ninguna de estas cosas cuanto menos cuanto más menos usemos la máquina de hacer billetes cuanto menos trabas le pongamos a las exportaciones menos crisis vamos a tener entonces vamos a tener un crecimiento podrá haber años de que crezcamos más y hay crisis que no son por cagadas nuestras hay crisis por ejemplo te agarra una pandemia y chao te caíste un año eso te pasa digamos o tiene una crisis Brasil y nosotros nos contagiamos porque es nuestro principal comprador y nos afecta entonces no es que vos vas a estar completamente blindado de lo que pase afuera pero muchas de las crisis que tuvimos nosotros fueron culpa nuestra no fueron porque pasaba algo afuera esas nos podemos evitar ¿y cómo nos podemos blindar un poquito sobre lo de afuera? y me refiero a Estados Unidos a Brasil al precio de la soja eso tiene nombre y apellido eso tiene nombre y apellido el apellido es compuesto se llama tipo de cambio flexible se llama que cuando vos tenés moneda recuperaste soberanía monetaria tenés un precio que es el tipo de cambio que ajusta esos esos shocks que es como un amortiguador cuando a vos que mirá lo que pasó con Brasil digamos a Brasil le vino la pandemia y el dólar en Brasil pasó de 4 a 6 reales y después cuando aflojó la pandemia empezó a bajar y ahora está más cerca de 5 entonces ese es el amortiguador natural que tienen los países cuando viene una crisis externa si vos tenés un tipo de cambio fijo tenés una dolarización como propone Javi Millet por ejemplo te entra de lleno pavimentás el ingreso de la crisis externa cualquier crisis externa te pega de lleno pero si vos tenés tipo de cambio flexible amortiguás es un amortiguador entonces cuando entra una piña afuera vos la amortiguás vos tenés un casco que amortigua la piña ese es el trabajo que tiene que hacer el dólar hoy no lo puede hacer porque tenés EPO entonces hoy que el dólar tendría que estar bajando en Argentina porque los precios internacionales son muy buenos en vez de estar bajando está subiendo todo al revés bueno gracias Martín que sea lo mejor para todos bueno Joel muchas gracias nos encontramos pronto a conversar de vuelta dale te mando un gran abrazo y éxitos un abrazo chao cuídate bueno gracias a todos por estar ahí escuchando ahí lo escucharon a Martín y sus propuestas bastante interesantes todavía si Dios quiere vamos a estar entrevistando a más gente gracias a todos gracias